Sí, sí, creo que un gol importante para nosotros, para el club, que deja la llave abierta, todavía faltan 90 minutos, donde tenemos la opción de jugar en casa y hacer un gran partido. Sí, sí, vi que justo robó el balón en medio campo y bueno, acompañé porque ellos habían quedado mal parados con dos defensas y nosotros les mostré, me la pudo pasar y puede definir, pero le chocó al rival y gracias de adentro. Sí, en línea general creo que todos hicimos un gran partido, fuimos a buscar un resultado para que nos deje con la llave abierta para definirlo en casa. Creo que estuvimos bien agrupados, sabíamos lo que nos jugábamos, argentino y uno es un rival muy difícil, pero nosotros fuimos a tratar de buscar espacios y concretar. Yo creo que Huancayo está mejorando cada día, cada partido, tenemos pocos partidos de pre-temporada, pero creo que vamos a lograr cosas importantes.